Ay, ¿a poco sí? A ver, anda sudando Y alboroto trae tu hermosa Como le suena Y alboroto trae tu hermosa Quieren quitarme del mando Todos los caminos Muchos están parando en la casa Ya vayan a apocarme Mientras me muero de rica Sigo esperando a su mamá Así es, yo los miro de acarriba Yo los miro de acarriba Sigo moviendo la dieta Las calinas están picando Sigo moviendo el peor Sigo buscando el peor Sigo buscando el peor Sigo buscando el peor Sigo buscando el peor Pelen... ¿Qué pasa? ¿Usted? Y los hogares Es que le calzo Y continuamos con la música Completamente en vivo y en directo Para los Celes de Grand Chiquis Y su banda Ame Carrera Ahora si te vas Ya lo decidiste No me quieres en tu vida Y yo a la fuerza no te quiero En la mía Para que rogar por lo poquito Que amé Que te vaya bien Me tienes que ver Lo que me falta Ves otras mujeres No me quedes Con las ganas Cuando me ames Y me pienses A extrañar Sé que vas a volver Aunque digas que no Y me vas a llorar Suplicando perdón Pero quiero que sepas Que contigo no regreso Ni por error Sé que vas a volver Y te voy a escuchar Nada más vas a ver De lo que eres capaz Y este día que vuelvas Yo aprovecho y te presento Que te va a reemplazar No mon ofés Que te va a lo que eres Arrib sanction Be couldas kad Ame Te va a depriman Timm Timm Cu richto Qu Do run